Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva meditación alquímica con el código de Shiva Medicine de la Verdad. Soy Carolina Rodríguez Barros López, alquimista del alma, guardiana de las memorias activas en Gaia para este momento de ascensión y soy la autora del libro Shiva Medicine y Shakti Medicine. El pulso eléctrico del divino masculino desciende en este momento en Gaia para abrir el espacio de silencio y de presencia para que podamos encontrar la expresión genuina de nuestra luz a través de la manifestación de nuestra verdad. El impulso eléctrico a crear desde nuestra propia esencia, manifestando todo lo que somos. Sin autopostergarnos, sin autonegarnos, sin compararnos, sin seguir esperando que nada ni nadie venga a darnos permiso para ser quienes somos realmente y manifestar el sueño que tenemos para esta vida. El código de la verdad es un código que nos invita a abrir el espacio para que los sonidos profundos que se encuentran en nuestro cuerpo templo, en nuestra librería viviente, sean expresados. En el cuerpo físico, este código de luz trabaja a nivel de la garganta. La garganta está representada por el elemento aire, un elemento volátil, el elemento de la palabra, el elemento de los sonidos, un elemento manifestador de lo que llevamos dentro. En el cuerpo emocional, la garganta representa la expresión de mi creatividad, de mi verdad, de mi esencia, la afirmación de mi esencia. Vamos a trabajar en esta práctica, con este código, en recuperar la conciencia de cómo nos estamos expresando en el mundo, cómo nos estamos manifestando en el mundo y también cómo nos hablamos hacia nosotros mismos, cómo nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás. Para esta práctica voy a invitarte a que tengas un espacio-tiempo dedicado a ti, sin interrupciones, que puedas tener algo para beber, para luego de la práctica asentar las energías que se hayan movido. Y voy a invitarte a que puedas estar sentada, sentado, con la columna recta, erguida, relajada, ajustando la postura, tomando unas respiraciones suaves y profundas, descruzando piernas y brazos, inhalando suavemente, sintiendo como en la inhalación el aire acaricia tu cuerpo por dentro, exhalando suavemente con la intención de vaciarte por completo de todo aquello que no necesitas en este ahora. Inhala suave y profundo, sintiendo el aire acariciar tu cuerpo, registrando tu postura, tu peso corporal en la izquierda, a la derecha, al frente y hacia atrás de tu cuerpo, dejando en la exhalación caer dentro de ti aún más profundamente. Inhalando suave y profundo. Sintiendo como el mentón cae en un pequeño gesto hacia el templo corazón, así la mente pueda volver a centrarse en ese pulso orgánico y en ese impulso de vivir. Armonizándose con la respiración de Gaia, con el pulso de Gaia, abriéndose a recibir suavemente el impulso creador del sol, la presencia infinita de la luz a través del Padre Sol, que te baña desde tu corona descendiendo a través de las cervicales, abrazando los hombros y clavículas, arropando el templo corazón y descendiendo en espiral suavemente a través de tu canal central, invitándote a habitar lo más profundo de ti, habitando la cavidad pelviana suavemente. Inhala suave y profundo. Vas a comenzar a imaginar la formación de este código de luz, primero la pirámide, en la cual estás dentro sentado. Imagina esta pirámide azul zafiro alrededor tuyo. La base cuadrada de la pirámide, por debajo de la superficie que te sostiene, transformándose en una base que va a absorber y a alquimizar, en colaboración con el cuerpo de Gaia, la energía que necesites alquimizar, transmutar y sublimar, para ir abriéndote cada vez más a tu propia verdad, la verdad que te hace libre, la tuya propia. Una pirámide que, a medida que se va configurando, va restaurando el silencio creador alrededor tuyo. Va sacando de tu campo los ruidos, las distorsiones. Inhala suave y profundo y con tu mente visualiza y siente esta pirámide, los vórtices que se forman en sus ángulos que te rodean y el vórtice o vértice superior entrelazando tu corona con el corazón del sol central. Inhala suave y profundo y siente ese pulso siendo emanado dentro de la pirámide que va suavemente a recorrer tu columna vertebral en espiral. Dejándote sentir esa emanación y dejando que el cuerpo esté muy relajado para poder sentir cualquier vibración, frecuencia. Inhala suave y profundo dejando que tu mente se centre en tu templo corazón. En el corazón que se encuentra en la glándula timo, el corazón crístico cristalino, el corazón alto en el cual comienza a conformarse esa esfera. Una esfera de color platino con destellos magentas y dorados muy sutiles. Una esfera que desde tu corazón alto, desde tu corazón cristalino, comienza a girar suavemente. Siente e imagina, visualiza esta esfera de un tamaño que te es cómodo y que realmente la sientes, que va a ir desbloqueando tu garganta, tu chakra laríngeo. Siente y visualiza como la rotación de esta esfera comienza a aflojar las tensiones de las cuerdas vocales. Deja que haya sonidos, eructos, bostezos, tos, lo que fuese que está atorando en tu garganta pueda ser expresado. Siente y visualiza como esta esfera también arrastra la tensión de tus clavículas y de tus hombros. abriendo el canal de la garganta muy suavemente, dejando que la esfera se desplace hacia arriba y hacia abajo de tu garganta. Conectando el espacio respiratorio, abriendo tu capacidad pulmonar, tu capacidad de respiración. Inhala suave y profundo, limpiando esas cuerdas vocales y esa caja de resonancia, desbloqueando el paladar, la lengua y toda la cavidad bucal. inhala suave y profundo y siente y visualiza. Deja que la expresión de los sonidos, palabras, cualidades, inclusive si tienes que mover el cuerpo para acompañar esta esfera mientras arrastra memorias ancestrales de esta vida de otras vidas. Quedándote en silencio mientras esta esfera se mueve, desciende hacia el diafragma, abriendo paso y espacio en el templo corazón descendiendo hacia el diafragma. Muy suavemente tómate el tiempo que necesites y desplaza esta esfera hacia donde seas guiado. Esta esfera arrastra en su movimiento las tensiones más profundas, las tensiones ocultas, enquistadas y cristalizadas. A medida que desciende, siente como esta esfera arrastra aquellas palabras que has escuchado y que no has podido tragar, aquellas verdades que nunca se han integrado, aquellas palabras que has dicho y de las cuales te has arrepentido profundamente y sobre todo que arrastra aquellas verdades que sostienes sobre ti mismo, sobre quién eres o quién debes ser, quién no eres y quién no puedes ser en esta vida. Inhala suave y profundo, siente y visualiza esta esfera absorbiendo todo aquello que es obsoleto, siente y visualiza cómo abre espacio en todo el chakra laringeo, liberando las cuerdas vocales, amplificando la caja de resonancia que es tu cuerpo, cada una de tus células escuchando lo que dices, en silencio. Respira suave y profundo y deja que esta esfera. continúe su camino hacia lo profundo de tu pelvis para realizar esta conexión sagrada entre el centro de manifestación de la palabra que funciona con el elemento aire, un elemento volátil y sutil a conectarse con otro gran centro creador que es el centro de la energía sexual, conectado con el elemento agua, un elemento fijo y visible. Permite que esta esfera en su movimiento, en el elemento agua, pueda purificar y mover aquellas verdades más profundas, revitalizando el elemento agua, revitalizando tus verdades más profundas, tu creatividad, tu inocencia y tu espontaneidad. inhala suave y profundo permitiendo que esta esfera se mueva quizás en infinito, quizás en espiral, quizás haciendo remolinos en tu elemento agua, en tu elemento pelvis, en este crisol alquímico, donde va a ir revelando muy suavemente aquellas verdades que necesitan ser escuchadas y honradas para que el camino que abras y camines y manifiestes a partir de ahora sea un camino desde la satisfacción, desde el gozo, desde el amor, desde la esencia. Geometrías, movimientos que dentro del elemento pelvis, del elemento agua van a comenzar a revelar aquellas frustraciones más profundas que necesitas drenar, sublimar y alquimizar para que se conviertan en el sostén en lo que te da la fuerza para mantenerte en tu verdad. Una verdad amorosa, una verdad desde la luz, la verdad que a ti te hace libre para abrir esos nuevos caminos que sientes caminar en este momento. inhala suave y profundo, quizás la pelvis ya te pide movimiento, quizás la columna vertebral se ha vuelto acuosa y necesita fluir y tu respiración se ha ampliado y sientes todo tu canal abierto para que el elemento aire pueda descender hacia las profundidades y encontrar el movimiento agua revitalizarlo con tu propia luz y volverlo a subir sublimado hacia la garganta y dejando que los sonidos más profundos palabras sensaciones puedan ser expresadas a través de ti nadie tiene que oír las esta es una práctica índima entre tú y ti mismo con tu divinidad comienza a anclar esta verdad y siente y visualiza cómo sería en tu vida la manifestación de la comunicación veraz en ti siente siente y visualiza ese impulso eléctrico del divino masculino inyectando en ti esa valentía de sostener esta verdad la verdad es una frecuencia que se manifiesta a través de ti y abre caminos para ti y para todos una frecuencia que restaura la soberanía y la libertad cualidades del divino masculino que vienen a integrarse en ti y en toda la humanidad inhala suave y profundo y siente esa esfera asentándose en tu garganta y una esfera alrededor de la cual comienza a configurarse un cubo perfecto un cubo cristalino que comienza a traer orden coherencia y armonía en todos tus cuerpos un cubo que comienza a ordenar ese silencio interior ese elemento silencio esa experiencia y frecuencia silencio desde la cual tu esencia puede manifestarse a su propio ritmo a medida que vayas caminando con la voluntad de manifestarte de transformarte y de transformar todo aquello que te rodea todo aquello que has llamado realidad hasta ahora que en realidad es simplemente un holograma que refleja ese orden y ese silencio esa armonía interna inhala suave y profundo y sostiene en tu garganta esa esfera y ese cubo en movimiento en armonía y siente y visualiza como la pirámide dentro de la cual estás comienza a tornarse de un bellísimo color dorado que va a sellar esta frecuencia en ti y va a comenzar a reducirse suavemente hasta posicionarse en tu garganta envolviendo el cubo y la esfera siente y visualiza esta geometría ordenando la comunicación para que de ahora en más sea una comunicación verás poniendo orden a tu vida a tus planos a tus vínculos a tus creaciones inhala inhala suave y profundo puedes disfrutar de este silencio de esta geometría y de todo lo que ella te revela el tiempo que necesites y al terminar esta práctica voy a invitarte a que puedas beber a sentar las energías tumbándote si necesitas escribiendo o dibujando cantando date el espacio tiempo para crear y anclar desde esta frecuencia la fecuencia la fecuencia en la fecuencia para crear una la fecuencia de la fecuencia en la fecuencia y al terminar y al Gracias. 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 Gracias.